Y el comandante del batallón fluvial número 52 de la Infantería Marina en Arauca confirmó que ya entraron en funcionamiento dos embarcaciones nuevas que el Ministro de Defensa o el Gobierno Nacional donó al Departamento de Arauca. Con estas dos aeronaves y el río crecido se iniciarán los patrullajes en esta zona de frontera. La Infantería Marina en el municipio de Arauca viene apoyando la jornada despacho al barrio para brindarle seguridad y a la vez conocer los barrios donde se necesita presencia de las autoridades. También se reforzará la seguridad en el río Arauca. Efectivamente, nosotros de manera permanente estamos haciendo el acompañamiento a la administración municipal, a la administración de gobierno departamental también cuando lo han requerido, porque para nosotros es muy importante acompañar a las comunidades, llegar a las comunidades, hablar con ellos. Además de esto, nosotros llevamos nuestra oferta muy importante que es la recreación para niños, niñas, jóvenes, adolescentes, que son el futuro de nuestro país y que necesitan estos espacios para su esparcimiento, desarrollar actividades deportivas y de recreación. La Armada Nacional también escucha a la comunidad en materia de seguridad en estas jornadas que realiza el alcalde de Arauca, despacho al barrio. Sí, en materia de seguridad, inicialmente quiero decirle que también en estos espacios de las visitas que hacemos a los barrios, también escuchamos a la comunidad, también logramos obtener información muy importante que nos permite a nosotros desarrollar actividades sobre la ribera del río. Ahorita mismo estamos desarrollando unos planes muy importantes, teniendo en cuenta que el río Arauca ya nos permite al 100% la navegación. Estamos llegando también algunas comunidades que se encuentran un poco alejadas acá del municipio de Arauca, pero estamos desarrollando todos nuestros planes de seguridad. El comandante del batallón fluvial número 52 en Arauca, coronel Henry Alba Medina, dijo que ya se encuentran dos embarcaciones nuevas para aumentar el patrullaje en el río Arauca. Tenemos dos embarcaciones nuevas que recibimos en el mes de marzo y que en este momento estamos colocando en operación, estamos realizando unas pruebas y ya estarán estas unidades prácticamente a partir del día de hoy van a estar desarrollando operaciones acá para fortalecer la seguridad, como lo ha dicho desde el ministro de la defensa, el presidente de la república, nuestro comandante de la Armada Nacional y nuestro mando militares aquí regionales también comprometidos con la seguridad de Arauca y fortaleciendo todas nuestras capacidades y en personal también hemos recibido importantes aportes desde el mando superior. El alto oficial confirmó que es totalmente falso que en el río Arauca se encontrara navegando un submarino hechizo. Bueno, inicialmente hay que tener en cuenta que esta fotografía empezaron a circular hace aproximadamente mes y medio cuando el río Arauca ni siquiera presentaba unas condiciones de navegación, lo cual permite de manera inmediata determinar que es una situación totalmente falsa. En segundo lugar hay que decir que las condiciones del río Arauca no permiten que físicamente exista un artefacto de este tipo realizando navegaciones, es imposible, nosotros como Armada Nacional tuvimos que diseñar unos botes de bajo calado precisamente por el bajo nivel que nos presenta el río Arauca casi que en la mayoría de los meses del año, entonces es totalmente descabellado pensar en que un tipo de unidad submarino vaya a estar navegando en un río, eso es imposible. Los patrullajes por parte de la Infantería Marina en el río Arauca se incrementarán para brindar seguridad en esta zona de frontera.